Colombia puede transitar del prohibicionismo hacia la regulación y nos parece que ese es el camino correcto. Fueron cuatro años difíciles entre el momento de la presentación del proyecto hasta diciembre de 2022, cuando por fin y luego de muchos debates, tuvo aceptación en el Senado de la República, asegura el representante a la Cámara, Juan Carlos Lozada. Se trata del proyecto de acto legislativo o reforma constitucional que pretende regularizar el cannabis de uso en adultos como un primer paso para lograr una reformulación de la actual lucha contra las drogas que adelanta el país. Y la ley 30 de 1986 asegura que una persona puede cultivar hasta 20 plantas de marihuana. Y es que la Corte Constitucional asegura que es legal portar dosis mínima de marihuana, lo que es ilegal es comprarla o venderla. Para el representante Lozada, Colombia debe abrirse a pensar en otros mercados que permitan mejorar su economía, como ya lo han hecho 19 estados de Estados Unidos, de manera que se dé paso a una industria que funciona y así lo ha demostrado, lo logrado hasta el momento con el cannabis medicinal. Una hectárea de cultivo de cannabis necesita de 22 empleos, es prácticamente los mismos empleos que la floricultura en nuestro país. Y por supuesto que las ganancias a través de los impuestos para el Estado colombiano pueden ser tan significativas como lo ha sido en varios estados de Estados Unidos. En el estado de Colorado, en Estados Unidos, entre 2015 y 2017, se logró un recaudo por 235 millones de dólares, recursos que fueron utilizados en temas de salud y educación. Asegura el representante Lozada, algo así podría pasar en Colombia.